No, 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 no lo hagas No, 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 no lo hagas ¿Cómo será haber evitado tu final? Nadie, nadie pudió quitar tu dolor Amigo, eras de verdad Fue demasiado corto tu transitar Por imputada la senda que hay Al vivir No soy nadie para fundar Menos si no te pude ayudar A calmar tu dolor Recuerdo lo mejor que vuelvo Amigo, no te voy olvidar Recuerdo lo mejor que vuelvo Amigo, no te voy olvidar No, 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 no lo hagas No, 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 no lo hagas ¿Cómo será haber evitado tu final? Ya que nadie pudió quitar tu dolor Amigo ella, de verdad 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 Muchas gracias